Salgo de nuevo yo, mi frío ni calor, mi uña rescrebrada, que llega el conquistador con su ritmo vacilón, en la canción de Ojalá Taz, y tengo una cisterna que está llena de whisky con Coca-Cola, con un hielo pa' que me hicimos. Estaba fría la noche en mi carretera, mi futureta.